Minutos después de las 2 de la tarde de este viernes, unidades de cuerpos de emergencia y rescate se movilizaron tras recibir una llamada de auxilio para rescatar a una persona conocida como Nulín, que cayó al río Laja en el tramo que cruza por la colonia Álvaro Obregón en el municipio de Comonfort. Alrededor de las 2 de la tarde, vecinos reportaron que un hombre que vestía panza azul marino y chamarra azul cayó al río. Sin embargo, al acercarse no se encontró algún indicio del hombre de quien mencionaron se le conoce como Nulín. Por ello, solicitaron la presencia de elementos de protección civil, bomberos, Cruz Roja, entre otros, para rescatar al hombre que se encontraba bajo las aguas. Sin embargo, la cantidad de lirio y la maleza obstruía las maniobras de rescate. En un video reproducido en redes sociales por testigos, mencionan que en el lugar se encontraban más de 4 unidades de personal de protección civil. Asimismo, detallan que la zona de búsqueda es en la colonia Álvaro Obregón, sobre el río Laja, a la altura del Tlacuache. Sin embargo, al corte informativo de TV Independencia, los trabajos de rescate aún continuaban sin respuesta positiva en la localización del hombre. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.